Vamos a hablar hoy sobre un tema interesante y de algo que no le prestamos atención en algunas ocasiones, y es la vista. Nosotros cuidamos más un carro que nuestro cuerpo, a veces, pero hay un órgano que no le tomamos importancia hasta cuando nos empieza a molestar. Hoy me acompaña la doctora Thais Wom. Voy a estar conversando con ella en breves minutos para un tema muy importante, porque hay solución al problema de la vista. Doctora Thais Wom, optometrista, especialista en contactología. Bienvenida, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días a ustedes y a todos nuestros televidentes y los compañeros aquí del grupo, que madrugadores, ya sé por qué solamente hay caballeros en este turno, ¿verdad? Hay una mujer dirigiendo. ¿Verdad? Sí, ella está tempranita. Yo, ella es de las poderosas, entonces. Sí, ella está tempranito y hasta tarde, así que... ¡Wow, wow, muy bien! Vamos a hablar sobre el ojo perezoso o la ambliopía. Correcto, correcto. ¿Qué es eso? El ojo perezoso es lo que realmente lo conocemos así en nuestras palabras regulares, ¿verdad? Es cuando un ojito no logra ver perfecto y simplemente cuando vamos a la consulta dicen, ese ojito no trabaja igual que el otro. Y eso se corrige con lentes de contacto, con antiojos, con terapia. Y para todos esos pacientitos que han tenido este diagnóstico traemos buenas noticias, porque en la parte de lentes de contacto podemos trabajarlo. Es decir, cuando hay una receta más grande, una que en otra, ¿verdad? Y a veces nos da pena. Dicen, ay, no, es que me dicen que tengo fondo de botella. Y entonces, ¿verdad? Que así es como nos conocen en el diario vivir y no quieren usar los lentecitos. Tenemos opciones como lentes de contacto, ¿verdad? Que el cambio es increíble, ¿verdad? Que tenemos varios compañeros aquí que usan antiojos y con antiojos se ven, ¿verdad? Sofisticados, elegantes. Y cuando ponemos lentes de contacto para que se vea el maquillaje, ¿verdad? Se vea la elegancia, los ojos claros, ¿verdad? Y acá el caballero. Entonces, todo eso siempre va de la mano. Por eso, entonces, la importancia de mi optometría, ¿verdad? Que es la parte de hacer ver al paciente y el lente de contacto, poder ayudarlos. No solamente en la parte estética, que es muy importante para que nos dé el ánimo de usar las cosas. Porque a veces, como decías, el carro, la ropa, todo es más importante que la salud. Para que entonces, uy, que me vean así bien guapo, bien serio, bien, ¿verdad? Y el antiojo, los ojos, ¡ah! Hasta que vamos a la escuelita, como decías. Sí. Y en la escuelita entonces empieza el problema. Entonces, también hay veces que cuando van iniciando, doctora, en la molestia, en la vista, con eso que uno no está viendo, o que ve borroso, o que lagrimea, uno empieza a moverlo. ¿Y eso puede ocasionar un movimiento en el ojo que puede dañarlo? Sí. Lo que siempre recomendamos, o todos mis pacientitos saben, que los ojos se rascan con los codos. Es decir, no se puede. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque el rascado hace que haya fricción. Y la fricción hace que haya una deformidad. El rascado constante en los ojitos puede provocar un astigmatismo, una distorsión de la imagen, provocando otras alteraciones. Eso es como yo le digo a las mujeres. Los masajes reductores, ¿verdad? Todo esto ayuda. Sí, es cierto. Porque el cuerpo humano tiene la capacidad de moldearse, como los expansores, ¿verdad? Como las fajas. Todas estas cosas que hemos tenido en toda nuestra vida humana, que hemos tenido la capacidad de deformarlo, el ojito también tiene. Y todas las veces que yo me rasco, puedo provocar que la receta aumente. Y el aumento, entonces, provoca que no veamos bien y que necesitemos otro tipo de ayudas para poder lograr enfocar correctamente. ¿Esto no quiere decir que se pueda dar un desvío en el ojo? Claro. ¿Sí? Claro. Claro que sí. Cuando un ojito no ve bien, entonces el ojito se va en posición de reposo. Ah, yo no veo. Y se desvía. Ya sea para afuera o hacia adentro, dependiendo de la receta. Cuando el ojito no trabaja así con las cámaras, ¿verdad? Una trabaja y esa me está viendo y las otras están en posición de recreo. ¡Uh, uh! No me están usando y no están funcionando. Entonces, lo mismo sucede con el ojo. Empezamos a tener en esos casos de amplio pie una desviación. No necesariamente una está relacionada con la otra, pero sí puede haber casos que existen las dos. Es decir, si el ojo no ve, el ojo se desvía. O en algunos casos que dijeron, no, es que esa receta era tan fea que entonces nomás me puse un ojito y con este veo y este no. No, pero ¿por qué no? Ah, porque es que se veía feo. Entonces, no lo usé. ¿Y por qué no lo usé? Porque también me aumenté la receta porque siempre me rascaba un mismo ojito. Y como ese no enfocaba, más me lo rascaba para tratar de ver qué es lo que vemos en los niños. Los niños cuando no ven, se tallan. Se tallan para poder tratar como de enfocar. ¿Verdad? Y en ese tallado es que se pueden alterar la receta. Pueden hacer que les aumente la receta. Hay veces que hay niños que dicen, doctora Taíz, que le duele mucho la cabeza. ¿Puede ser consecuencia de esto de un problema de la vista? Claro que sí, porque es lo que decíamos, ¿verdad? Cuando el niño no logra ver, trata de enfocar. Y vemos entonces que hacen las líneas de expresión, ¿verdad? Aquí el entrecejo. Y entonces, esta presión que logramos hacer, entonces el pacientito, el niño, dice, me duele la cabeza aquí en el entrecejo o aquí en el lado temporal porque estoy tratando de enfocar y como no lo logro, produce molestias, produce alteraciones. Y entonces vamos a tener el caso que uno dice, uy, vieras cómo me duele la cabeza al final del día. Y no es porque el estrés haya sido suficiente o hayan tenido un día estresante, sino porque trataban de enfocar y como no lo lograban, o a veces, ¿verdad? Que también nos pasa en la escuelita. Como el niño no ve, la maestra está allá y él está acá jugando. Entonces hay déficit de atención. Y causa estrés también, tanto en niños como en adultos, porque no pueden desarrollar bien lo que quieren hacer. Claro, porque recordemos que el 80% de la información entra a través de los ojos. Por eso es que las fotos, por eso la televisión, aprendemos tanto de estos formatos, ¿por qué? Porque aprendemos a través de los ojos. Y si el ojito no logra ver, ¿verdad? Entonces tenemos dificultades y produce estrés, cansancio y fatiga. Entonces el niño dice, ay, es que no me gusta la clase, mamá, no me gusta ir a la escuela. ¿Cómo no te va a gustar si hay tantos amiguitos? Entonces, ay, es que no veo. Y a veces el niño no sabe decir que no ve, porque nunca ha visto bien. ¿Verdad? Entonces hace la dificultad de que el niño o la mamá dice, es que él nunca me dijo nada. Pues es que él no tiene dónde comparar. Si los dos ojitos, a veces nos pasa que uno no se da cuenta que un ojito está mal, hasta que alguien te tapa el ojito. Y dice, uy, mira, este no ve igual que este. La causa de ambliopía. ¿Qué es la causa? Entonces, las causas de ambliopía pueden ser por refractivo, es decir, porque necesitas lentes y como ese ojito nunca aprendió a ver bien, se desvía. Se desvía o no enfoca bien, porque a veces hay casos que los ojitos se ven rectos y es hasta que te tapas un ojito y te das cuenta que ese ojito no ve. Y ambliopía significa que ese ojo no logró a su cometido, es decir, a ver perfecto. Y para eso tenemos opciones de terapias, tenemos opciones de ejercicios, parches, prismas, antiojitos, lentes de contacto, tenemos una variedad de cosas y ahora tenemos un nuevo programa para poder estimular esa visión, porque recordemos, dijimos que el ojo aprende a ver a través del estímulo, ¿verdad? Si yo estimulo a alguien a ver, logramos ver mejor. Entonces, lo que hacemos es que con instrumentos logramos mejorar esa visión, estimulándola, logrando entonces que ese ojito recupere esa visión. ¿Hay edad límite a esto? Es que yo estoy adulto, ya estoy viejito y como que no, no. Se puede dar en bebés, ¿no? Claro, se puede dar en bebés, se puede dar en adultos por producto de recetas, de que por alguna falta de recetas que no apareció en la etapa prematura, sino en la niñez o en la adultez, se puede dar. Pero todo esto se puede recuperar. Si recordemos que es como yo le digo a mis pacientes, ¿verdad? Todo el mundo podemos ser Ironman siempre y cuando estemos dispuestos. Es decir, hay que hacer ejercicio, hay que hacer terapia, hay que poner de nuestra parte. Como hacer ejercicio y mantenerse fit, ¿verdad? Ahora, hay personas que se hacen exámenes periódicamente. Sin embargo, una vez entreguen el anteojo o la receta, se olvidan que eso la no es por un año. O dependiendo lo que diga el médico en ese momento. Claro. En los niños siempre vamos a recomendar por lo menos una vez al año, siempre y cuando no haya aparecido ninguna receta. En el caso de los niños, que aparezca recetitas, vamos a pedirles a los seis meses los controles. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese desarrollo se vaya dando de manera controla, de manera bien. En los adultos, pues ya dependiendo de después de los 40, más o menos le decimos una vez al año, cada dos años, según se hayan comportado, ¿verdad? Ahora, los lentes de contacto, ¿ayudan a mejorar la visión o ayudan a mejorar la receta? Claro que sí. Imagínense la diferencia entre un anteojo, que tenemos el límite, ¿verdad? Del borde del anteojo, notemos la misma capacidad, la amplitud nos limita el anteojo, el lente de contacto, ¿no? El lente de contacto yo puedo mirar a todas partes y puedo ver. Entonces, en la parte estética no se nota la receta, uno. Dos, no tenemos límite en recetas, es decir, tenemos desde 0.25 hasta menos 30. Entonces, no hay límite en recetas. No, es que yo tengo una receta muy alta, eso no hay problema. Tenemos otras enfermedades que nos podrían dar limitantes, o unas ciertas, para no poder usar el lente, sí. Pero en la mayoría de los casos lo logramos. Y el anteojo nos permite ayudar y el lente de contacto nos supera en ayuda, en campo visual, en estimulación, en receta, en estética. Es mucho más noble. Y ahora con la tecnología, la verdad es que tenemos lentes de contacto, nos permiten más tiempo de uso. Eso sí, siempre, como yo le digo a mis pacientitos, el lente de contacto es como el zapato. No duermes con zapatos, no duermes con el lente de contacto. No hay ahorita en el mercado, hay un lente que te puedas usar todo el día y dormir con ellos, bañarte con ellos, no. Como el zapato del ojito. Lo pongo todas las mañanas, me lo quito todas las noches. Antes de dormir, siempre evitártelo. ¿Para qué? Para evitar entonces alteraciones. Tener un cuidado también, mucho cuidado más que todo. Claro, porque el lente de contacto es noble, nos permite hacer de todo siempre y cuando lo cuidemos. Es como el carro, ¿verdad? Como tú decías. Él me lleva a todos lados siempre y cuando le dé mantenimiento. Si no, me deja ahí en la esquinita. Ahora, con los aros, es importante, veo que hay personas que lo limpian con el suéter, con la camisa, ¿y eso va deteriorando el vidrio? Claro, claro que sí. ¿Qué pasa? Que las estructuras, ¿verdad? Las telas hay unas que son más ordinarias, más rústicas que otras y pueden hacer que lo rayen. Entonces, por eso siempre cuando compran usted anteojitos, le entregan una panita. Esta panita es lavable. Cada vez que esté sucia, usted la puede lavar y volverlo a usar. Porque si está sucia, es como usar, ¿verdad? Un trapo sucio para limpiar la casa. Pues estamos ensuciando igual, entonces hay que lavarlo. Pero el ideal es que usted todas las veces que va a limpiar el antejito, lo use con el trapito limpio y jabón de manos. No de piso, no de baño, no cloro. Muy importante. En esta pandemia yo creo que todos usamos el cloro para todo. Yo creo que no nos lo echamos encima porque bueno, ¿verdad? Y el alcohol, yo creo que igual o más. Entonces, para los anteojos es un polímero, es un plástico. Los plásticos ante algunos químicos pueden reaccionar. Entonces, son pacientes que nos dicen, oye, estos anteojos no me duraron tanto. Claro, es que en esta época de pandemia yo creo que usamos todo para limpiar, ¿verdad? Todo. O sea, yo creo que entre el alcohol, échéselo por todos lados, el anteojo también lo recibió. Y entonces hemos encontrado muchos pacientes que han deteriorado el ente más rápido que el promedio porque usamos el alcohol y el clorón para evitar todo, ¿verdad? Porque con eso de que entraba por todos lados, lo usamos en todo, ¿verdad? Doctora, pero acá me están preguntando, ¿tiene que ver la presión también algo con el problema de la vista? Claro. La presión alta del ojo se llama glaucoma y es una enfermedad que solo se controla. No hay actualmente un tratamiento que quite esta enfermedad, solo se controla. Y esta enfermedad no está relacionada directamente con los lentes o con los anteojos, ¿verdad? Es una enfermedad del ojito como tal, es una patología del ojo y los anteojos es otra condición. Pero en la condición de glaucoma es importante. Uno, los controles cada seis meses regularmente son con su médico de glaucoma y sus gotitas. Las gotas para el glaucoma, eso es como la comida para el ojito. Se le puede olvidar bañarse, se le puede olvidar todo menos ponerse sus gotas. Porque en el caso del glaucoma lo más importante es el control. La presión alta del ojo produce que el ojito pierda visión y la pérdida de visión producto del glaucoma es irreversible. Lo que se perdió no hay tratamiento que lo recupere. Entonces en el glaucoma lo importante son los controles y las gotas. Bien, y ya para finalizar, el lavado que tiene que tener un ojo, por ejemplo, en mi caso hay una resequedad. Y hay otras personas que pueden tener otro tipo de situación con el ojo. ¿Cómo debe ser el aseo? Claro, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que la mayoría de las personas tenemos condición de resequedad ocular. ¿Por qué? Porque vivimos en aire acondicionado. Porque estamos 20 horas enfrente de un computador y eso va a producir resequedad. Y ahora con la mascarilla que tenemos el vapor que siempre nos está subiendo, vamos a tener resequedad a nivel de cara. Y siempre a la hora de lavar, lavamos todo, menos las pestañas, las cejas, ¿verdad? Y nosotros las mujeres que nos maquillamos, bueno, con los desmaquilladores por lo menos uno se limpia. Pero las que no se maquillan, esta área siempre da como miedo porque el jabón me irrita, me va a poner los ojos rojos, van a pensar que ando en algo. Entonces no lo quiero hacer. Lo más importante, en el ojito es el lavado. Uno, ¿con qué? Puedo usar el shampoo de no lágrimas, el de bebés. Agarramos un poquito de jabón y lavamos. ¿Para qué? Para quitar todo el maquillaje o toda esa resequedad, producto de aire acondicionado, de vapor y demás. Para que entonces no haya enfermedad en las pestañas o en el párpado como tal. Y eso se llama blefaritis. La resequedad en el ojito se llama blefaritis y eso se puede prevenir o tratar. Y eso se hace bajo limpieza. Y limpieza eso es como bañarse, quitarnos la piel que todos los días nos sale. Hay que quitar la viejita, hay que quitar la que ya se debe estar rescamando. Y eso se hace a través del lavado. Y con eso prevenimos. Entonces que haya ojo rojo, irritación, resequedad. Y eso nos puede dar que haya dificultad para usar el lente de contacto. ¿Verdad? Porque una resequedad hace que el ojito esté irritado y entonces no podemos usar el lente. Entonces son pacientes que nos dicen, yo nunca puedo usar lentes. Claro, porque tiene una resequedad. Hay que primero tratar la resequedad para después poder usar el lente de contacto. ¿Verdad? Pero eso es buenísimo. El lavado es algo que muchas veces uno asume. Yo ya me bañé y conforme cayó el jabón, esto ya lavó. No, hay que lavar. Hay que lavar con la espumita. Lavamos y con agua abundante quitamos lo que nos quedó de jabón. Excelente. Y eso es para todas las edades. La limpieza de los ojitos. Claro que sí. Desde chiquitines hasta adultos, adultos, adultos. Hasta que no nos haya llamado Diosito, ¿verdad? Hay que quitar toda la piel seca, viejita, que tenemos ahí pegada para vernos más relucientes. Nuevecitos de paquete. Doctora Thais Wong, gracias por estar con nosotros. A usted, muy bien. Hablando sobre este tema importante que muy poco se habla y es sobre el cuidado de la vista, el ojo, porque es un órgano muy importante también y hay que prestarle atención. Claro, es de nuestro diario vivir, ¿verdad? Para poder funcionar correctamente necesitamos un ojito saludable. Es de las cosas que más dejamos para algún día y nunca lo hacemos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, doctora Thais. A ustedes, un gusto.